Soy Tío, Putnam. Robin. Acabo de ingresar. ¿Me ayudarías con mi casillero? No lo encuentro. Sí, creo que está por acá. ¿Y de dónde vienes? Vengo de un pueblo aburrido. Increíble. Sí. Gracias. No hay problema. Espera. Sabrás, escuché de una competencia de porristas. ¿Vamos juntos? Tengo una pregunta, Robin. ¿El sujeto de los helados te dijo algo extraño? No. ¿Por qué lo haría? Ni idea. Hola, Robin. ¿No? Hola, tío. ¿Qué hay? ¿Ya viste estos volantes? Parece que habrá una feria en la ciudad y empieza esta noche. Genial. ¿Quieres ir? Sí, claro. ¿En serio? Increíble. Genial. ¿Mejor así? Espera. Hay algo que debes saber. Está bien. Digo, eres tío ahora. Y, ah, en caso de que no fuera obvio, en verdad me gustas, tío. También me gustas, Robin. Hola, chicos. Robin, ¿cómo es que...? Yo... fui a tu casa y tu papá me dijo que estabas aquí. Hola, amigo. ¿Qué demonios es eso? ¿Podrías esperar afuera solo un segundo? Ah, sí. Claro, entiendo. ¿Qué? Devuélveme mi gorra, ¿quieres? Oh, en serio, se los advierto. Mierda, Carl. El chico nuevo me habla como si fuera a hacer algo. Todos los ladrones pagarán con su sangre en camas de lombrices y putrefacción. ¿Qué demonios, Billy? Hola, tío. ¿El chico nuevo está contigo? Sí. Dale su gorra y váyanse. Vámonos. Sí. ¡Guau! Chico rudo, ¿eh? ¿Y esos... chicos ya no te molestan? Sí, ellos... están mejorando. Eran mucho... peores antes, cuando empecé la transición. Pero tu papá te apoya, ¿cierto? Dudaba un poco al principio. Mis amigos me apoyaron mucho desde el inicio. Sí. Ellos... parecen increíbles. ¿Qué hay de tu familia? Ellos... son lo que son. ¿Te vas a tomar eso? ¿Estás bien? Podemos ir más despacio, si quieres. Estoy bien. Muy bien. De hecho, solo... no sé nada sobre ti. Y... quiero saberlo. ¿En dónde creciste? Ah... Mi... mi familia... se muda demasiado. Y siempre que hago amigos en alguna parte, debemos irnos... de nuevo. ¿En qué trabajan tus padres? Militares. Pero yo no soy como ellos. ¿De acuerdo? Yo me refiero... Soy adoptado. Y no creo en todas las cosas que hacen. Entre más crezco, menos... entiendo en lo que creen. Oye, ¿nunca tuviste que mudarte? ¿Por qué? No. Mi familia ha estado en Grindel por... generaciones, como si estuviéramos plantados aquí. Nunca tuve raíces como esas. A veces me pregunto si... ¿Qué pasaría si solo... me quedo en un solo lugar? ¿Sería el fin del mundo? ¿Sí? ¿Sí?